Buenas noches, mi nombre es Evelyn Rossetti. Bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano, un programa pensado para vos que estás construyendo, que querés saber más de materiales que te gusta el diseño y la decoración. En el programa de hoy, en nuestra sección HxB, Lucho Tenorio nos va a mostrar cómo se realizan los recuadres. En nuestra sección Deco vamos a ver un informe acerca de cómo podemos decorar los techos. Y en nuestra sección Proyectando tenemos una entrevista con Adriana Miseli que nos va a contar acerca de qué es la arquitectura sustentable. Ahora nos vamos a la apertura y enseguida comenzamos con el programa. Estamos en el primer bloque de Arquitectura en Primer Plano, en nuestra sección HxB, donde nuestro albañil Lucho Tenorio nos va a mostrar cómo se realizan los recuadres, una parte importante de la terminación del revoque. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Lucho nuevamente de acá en HxB. Hoy, como les dije anteriormente, vamos a ver lo que es este recuadre. Bien, entonces en resumen, ¿cómo sería esta cuestión de los recuadres? Para que tengamos un pantallazo bien general. Bien, tenemos el plano, tenemos la columna, es en la superficie, bueno, limpiar, sacar lo que está suelto, sacar toda la suciedad, la parte, lo que es el piso, cerca del piso, la parte inferior, limpiarla bien, sacar los excedentes de, bueno, por ahí vegetación, tierra, así, para que nuestro emparejado, nuestro revoque, llegue lo más posible la parte para que no quede colgado, digamos, porque por ahí nos queda muy arriba. Entonces, la siguiente sería una vez que ya tenemos todo limpio, es mojar la superficie, para que se pueda adherir mejor nuestro mortero. Tenemos nuestras reglas, nuestras guías, es colocarla de tal forma, bueno, para buscar eso, que nos sirvan para emparejar esto. La parte frontal es la parte más sencilla, colocamos las guías a los costados, nuestras reglas, las sujetamos con unas grampas, aplicamos cemento, ¿para qué? Para mejorar la adherencia, sino también usamos aditivos, hay aditivos para eso. Pueden ver acá en nuestro ejemplo, en nuestra columna, acá en esta parte, lo que es el revoque sería fino, ¿no? Entraría muy poca mezcla. En la parte de abajo, donde está más desgastado, entraría mucho más mezcla, el secado entonces por consiguiente sería diferente. Entonces, bueno, yo cuando aplico lo que es la cal, voy a colocarme en los ladrillos, que me quedaron de una obra, son descombros, ¿no? Voy a colocarme en los ladrillos, de esta forma como para que lo que yo quiero es acelerarle el secado, ¿no? El fraguado de mi revoque, la clásica. Se podría aplicar el revoque, pero esto llevaría mucho más tiempo del que uno por ahí le gustaría, ¿no? Porque el día de este trabajo sea lo más rápido, práctico posible, ¿no? Sí, dejamos que seque, ¿sí? Respetamos el tiempo de secado, tomamos lo que es, sacamos el excedente con una regla, así, una madrita, lo que sea, algo correcto. Limpiamos bien, ¿sí? Una vez que limpiamos, ahí decidimos, o ya además habíamos decidido cómo hacer la terminación, fino o queda rústico así en revoque para posterior hacer el fino, eso se ve en el momento. Sí, la idea es que sepan, bueno, de que ya de antemano se podría hacer un emparejado mucho mejor, pero en este caso, bueno, si uno prefiere lo deja así para posterior, bueno, cuando quiera lo pueda hacer el fino de forma separada. Y una vez que ya secó retiramos las reglas, ya podemos aplicar en la parte de los costados lo que es cal, así que lo mismo, lo que estamos viendo acá sería de esta forma, simple, ¿sí? Reglas, los soportes, sacar los plomos. Entonces, bueno, yo cuando aplico lo que es la cal, ¿sí? Después, una vez que ya haya secado, tomar, sacar el excedente. Bueno, un ejemplo, bueno, acá en esta parte ven que ya tengo el revoque listo y en ese caso yo con, por ejemplo, una escuadra, algo simple, ¿sí? Yo podría de este modo, a ver, de este modo así sacar el excedente, ¿sí? Acá, en este otro ejemplo, de este lado no tenemos revoque, digo, bueno, ¿cómo podríamos hacer para quitar el excedente? Ya que no tenemos un punto de referencia en la parte del fondo. Sí, acá tenemos la regla bien, pero del fondo no tenemos nada. Entonces, con nuestro fertacho, ya en lo que sea, es ir quitando de este modo así, suavemente, la parte del borde. Vamos, Nintendo, ¿sí? Esta parte. Y vamos buscando alisar la superficie, ¿sí? Así que, bueno, ya tenemos todo esto hecho, secó todo, ¿sí? Acá en este caso todavía está para sacar el excedente, pero, bueno, la idea es que ustedes sepan que ya, una vez que ya haya secado, es sacar el excedente, ¿sí? Emparejarlo, dejarlo que seque, ¿sí? Porque lleva un tiempo de descarga mayor, de un día para el otro, por ejemplo. Retirar las reglas y ya ahí, como está revocado grueso, decidimos si le queremos aplicar o no, fino, ¿sí? La parte de fino que es la terminación más prolija, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso del tema del clima, si puede llegar a favorecer o no en el trabajo, si por ahí hace mucho calor, bueno, es mojar bien la superficie, ¿sí? Evitar que seque demasiado rápido. El tema del frío, bueno, si está congelando en invierno, puede ser que esté congelando en nuestro lugar de trabajo, agregar esos aditivos, bueno, que ayuden a eso, que la mezcla no se perjudique, ¿sí? Porque el frío lo que hace es quemar el cemento en sí, y bueno, si lo digo de una forma sencilla, arruina lo que es el secado. Si no fragua bien, entonces el cemento no queda bien. Entonces, utilizar siempre los aditivos que corresponden, si está congelando, bueno, un anticongelante. Si tenemos problemas de adherencia, adhesivo para mortero, plástico. Tema de humedad, hidrófugo, también tenemos a disposición para evitar el tema de la humedad. Y otras cosas más, bueno, siempre los tiempos de secado, respetarlo. Bien, entonces, ya una vez terminado esto, bueno, ya van a ver la imagen como quedaría. Lo que buscamos fue eso, un emparejado, buscar superficies planas, ángulos rectos de 90 grados, esa es la idea, siempre. Los invito a que nos sigan, a que comenten, que digan por ahí capaz que me haya olvidado de algo. Siempre estamos agradeciendo a Perrem por su colaboración con las herramientas, la indumentaria. Y en la siguiente nos estaríamos viendo con otra cuestión, así que los invito a que nos sigan. Muchísimas gracias, Lucho, por la nota. Muy interesante ver cómo se realizan estos últimos detalles de terminación. Y como siempre les recuerdo, por favor, asesorarse y acudir a un profesional para realizar este tipo de trabajo. Quédate ahí, que en el próximo bloque, en nuestra sección de eco, tenemos un informe acerca de cómo podemos decorar los techos. Ahora nos vamos a una pausa con la herramienta del día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!